Soy Daniela Galce y los invito a mejorar su calidad de vida ayudando a nuestro planeta. Este 28, 29 y 30 de mayo se celebrará en Chile uno de los mayores acontecimientos del comercio electrónico. Podrás comprar cosas con hasta un 90% de descuento. Cosas que quizás no necesites, pero que te darán un momento de felicidad. En estos días, en donde casi todas las marcas harán descuentos que nunca hacen y la tentación de comprar es más fuerte que el límite de tu bolsillo, te invito a participar, pero con conciencia. No perdamos el rumbo. Compra lo que realmente mejore tu calidad de vida, la calidad de vida de los demás. Y cuida nuestro planeta. Porque lo demás puede esperar.